Dios te bendiga. En este día te traigo una palabra de parte de Dios para tu vida, la cual será de grande bendición para ti. Y se encuentra en el libro de Josué 1.9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí donde terminamos de leer, podemos ver que Jehová llama a Josué después de la muerte de Moisés. Y le dice que Moisés, siervo de Jehová, ha muerto. Y a él es que Dios ha escogido para que lleve el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero, ¿por qué Jehová llama a Josué? Porque ya Josué hubiera sido capacitado. Ya Josué hubiera sido preparado. Y tenía el conocimiento y la preparación de hacer lo que Dios le estaba mandando. Porque primero vemos que Dios nos llama, luego nos capacita y luego nos envía. Primero somos llamados, capacitados y después enviados. Por eso es necesario que pasemos por el entrenamiento. Cuando estamos ahí al lado de nuestro líder, estamos siendo capacitados, estamos siendo preparados. Porque cuando Dios te llama con un propósito, Él te va a preparar, Él te va a capacitar. Y ahí podemos ver que Josué fue capacitado. Y por eso Jehová automáticamente muere Moisés. Josué, entonces llama a Josué para entregarle la tierra prometida. Hay personas que están esperando algo del hombre, están esperando algo de alguien para su vida. Y esa persona muere. Y ahí ellos entienden que con esa persona murieron sus sueños, sus planes y toda su esperanza. Y yo entiendo que también cuando Moisés murió, aquel pueblo pudo pensar que ahí se acabó todo. Que hasta ahí llegaron. Porque ya Moisés hubiera muerto, entonces ¿qué iba a hacer de ellos? Pero Dios estaba con ellos en todo momento. Porque cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da una palabra, Él la cumple. Y Él siempre tiene la solución a todo. Aunque en ese momento entendemos que ya todo se terminó. Humanamente, sí lo creemos y lo vemos de esa manera con nuestros ojos natural. Pero el Dios que te dio la palabra, el Dios que te dio la promesa, Él tiene la solución. Él tiene la llave para abrir otra puerta cuando se te cierra una. Entonces, Jehová tenía la solución en sus manos. Y en ese momento la solución era Josué. Josué era quien iba a seguir el mandato. Josué era quien iba a continuar para llegar hasta esa tierra prometida. Hacia lo que Dios dijo que iba a hacer. Por eso en esta hora yo quiero decirte que no importa que tú estés viendo todo contrario. Que tú creas que ya se murieron tus planes, que ya se murieron tu esperanza. Dios está ahí. Dios tiene la solución a todo lo que está aconteciendo. Porque el hombre puede morir, el hombre puede fallar, puede cambiar de idea. Pero Dios no cambia. Dios siempre se mantiene siendo Dios. Y Él te va a dar lo que te prometió. Él va a cumplir en tu vida lo que Él dijo. Lo que Él dijo de ti se va a cumplir. No importa en el desierto que tú te encuentres. No importa cuántos años tú tengas en el desierto. Porque el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Y ellos estaban para salir en 40 días. Y duraron 40 años. Aunque tú entiendas y tú digas, pero que Dios declaró unas palabras sobre mi vida. Y han pasado años, han pasado tantos años, tanto tiempo. Y yo no evito el cumplimiento. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Aunque tú veas que haya pasado el tiempo que ha pasado. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Pero es necesario que pase el desierto. Es necesario que espere el tiempo de Dios. Porque como el pueblo de Israel duró tantos años en el desierto. Pero todos sabemos que también el proceso se alargó por su desobediencia. Porque ellos adoraron a dioses paganos. A dioses ajenos. Aún viendo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Aún viendo el cumplimiento de Dios. Aún viendo todo lo que Jehová hacía en medio del desierto. Brotó agua de la peña. Le mandaba comida. Aleluya. Y aún viendo todo, todo lo que Dios hacía. Como quiera se debiaban del camino. Entonces por eso ellos atravesaron ese desierto por más tiempo. Y muchas veces en nuestra vida. No recibimos lo que estamos esperando de Dios. En el tiempo que entendemos. O en el tiempo que Dios tenía determinado entregarlo. El tiempo que Dios tenía determinado para sacarlo del desierto. Nosotros mismos alargamos ese desierto. Ese proceso. Porque en medio del desierto fallamos. Menguamos. Nos sentamos. Cuando debemos de caminar, nos sentamos. Cuando debemos de seguir avanzando. De seguir creyendo. De seguir. Aleluya. Hacia adelante. Lo que hacemos es que nos sentamos y decimos. Ya no puedo más. Hasta aquí llegué. Ya no doy un paso. Y cuando nos detenemos. Entonces el proceso. Ahí se detiene. Con nosotros. Pero cuando seguimos avanzando. Seguimos caminando. Entonces. Más rápido salimos de ese desierto. Y mucha gente en medio del proceso. Entienden que porque la respuesta de Dios no llega en el momento que ellos están esperando. Se van a consultar. A brujos. Se van a consultar. A divinos. Van donde agorero. Donde hechicero. Y cuando tú sueltas. Te sueltas de la mano de Dios. Y te va entonces donde esos dioses ajenos. Tú lo que estás haciendo es que estás alargando más el proceso. Tú estás dejando a Dios a un lado. Tú le estás diciendo a Jehová. Es que ya no necesito tu ayuda. Porque tú no me hablaste en el tiempo que yo esperaba. Porque tú no me diste. La respuesta que yo estaba esperando. Que yo necesitaba hoy. Y como tú no me hablaste hoy. Entonces yo voy a darte una ayuda. Yo voy a buscar. Esta ayuda que yo necesito en otro lado. Y cuando buscamos la ayuda en otro lado. Entonces lo que venimos arrastrando. Maldición para nuestra vida. Y que el proceso se alargue. Pero cuando esperamos en el tiempo de Dios. No importando que tiempo pase. No importando. Aleluya. Que estemos desesperados. Porque en nuestra humanidad nos desesperamos. Y queremos ver todo a nuestro tiempo. Pero Dios que es el que conoce el futuro. Es el que conoce los tiempos. Él sabe. Porque Él puede ver más allá de lo que nosotros vemos. Él sabe que no es el momento para darte esa respuesta. Él sabe que no es el momento para contestar lo que tú quieres. Para entregarte eso que tú estás esperando. Y Él está esperando el tiempo preciso. Para que eso que Él te va a dar sea de bendición. Porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Pero nos desesperamos. Y vamos al lugar donde no debemos ir. Y ahí entonces vamos a seguir dando vueltas en círculo en el mismo lugar. Y en vez de avanzar, retrocedemos. Pero cuando tú entras en el desierto, porque Dios es quien te lleva al desierto, porque Dios es quien te entra a pasar por ese proceso, en medio de ese desierto tú vas a estar gozoso. En medio de ese proceso tú vas a estar alegre. No se va a anotar por el proceso, por el desierto que tú estás atravesando. Porque Dios va contigo ahí en ese desierto. Pero cuando nosotros mismos somos los que nos desesperamos y venimos y traemos proceso a nuestra vida que no es de la voluntad de Dios. Entonces en medio de ese desierto los problemas se van a agrandar. En vez de venir solución, lo que viene es más problemas en nuestra vida, más necesidades, más situaciones difíciles. Es necesario que tú y yo aprendamos a depender solamente de Dios. Que no me hablo hoy. Yo necesitaba una palabra de parte de Dios hoy, porque yo entiendo que hoy es que la necesito. Dios hoy no me habló. Yo sigo creyendo que mañana me vas a hablar. Que hoy no trajo la respuesta, mañana viene esa respuesta. Que yo estaba esperando una bendición de Dios hoy. No llegó hoy, yo sé que mañana viene. Y cuando nos mantenemos ahí creyendo, creyendo que si no es hoy es mañana, pero sabiendo que Dios lo va a hacer. Reconociendo que Dios va a obrar en nuestra vida y que lo que Él dijo se va a cumplir. Y ahí Dios nos ve conforme y nos ve conforme y nos ve conforme ahí creyendo que Él lo va a hacer. Llega el momento que cuando menos tú estás esperando, llega la respuesta de Dios, llega la solución. Tú ves que sale de ese desierto y no te da ni cuenta. Porque Dios obró a tu favor. Porque las lágrimas, por más que lloremos, las lágrimas no van a mover a Dios a nuestro tiempo. Podemos llorar, podemos desesperarnos, podemos hasta estrellarnos. Y eso no vas a mover a Dios a nuestro favor en el tiempo que nosotros entendemos. Pero ¿qué va a mover a Dios? Cuando confiamos en Él, cuando nos depositamos en sus manos, cuando decimos Señor yo te creo por encima de todo. Y aunque hoy no vino la respuesta que yo esperaba, aunque hoy yo no veo nada de lo que estoy esperando de parte tuya. Yo sé que viene respuesta. Yo sé que viene lo prometido de Dios para mi vida. Y comenzamos a dar gracias. Señor, gracias porque yo sé que tú me sacas de este desierto. Señor, gracias porque viene la respuesta. Y comenzamos a darle gracias a Dios como que ya recibimos esa bendición que estamos esperando. Y cuando Dios ve que estamos ahí creyendo por encima de todo. Dios obra a nuestro favor. Mueve lo tiempo. Porque Él es quien mueve lo tiempo. Pero ¿qué hace que Dios mueva lo tiempo a nuestro tiempo? La fe. El creer que Dios lo va a hacer. Pero no lo lloran. No es lamento. Eso no va a hacer que Dios cambie. No va a mover a Dios a nuestro favor al tiempo que queremos. Pero nuestra fe sí va a mover a Dios. Y ahí vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Y tenemos que ser obedientes. Y estar dispuesto a esperar el tiempo. Josué sabía que ya estaba capacitado. Que él estaba preparado. Pero esperó el tiempo de Dios. Dios te capacita. Tú entiendes que ya tú estás capacitado por Dios. Que ya Dios te entregó un ministerio. Que ya Dios te entregó ese don. Pero es necesario que espere el tiempo de Dios. Como Josué. Porque ya él estaba ungido. Ya él estaba capacitado. Ya él estaba preparado para encaminar el pueblo. Hacia la meta. Pero supo esperar su tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. A esperar el tiempo de Él. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando esperamos el tiempo de Dios. Donde Dios nos lleva. Ahí vamos a estar seguros. Vamos a estar confiados. Y nada ni nadie nos puede quitar del lugar donde Dios nos pone. Porque esperamos el tiempo de Dios. Y no hay nada mejor que llegar a la meta en el tiempo de Dios. Cuando llegamos a la meta en ese tiempo que Dios determinó para nosotros. Por más fuerte que sean los vientos. Ahí vamos a permanecer. Vamos a estar seguros. Ahí vamos a ver la mano de Dios obrando. Ahí vamos a tener victoria. Porque esperamos el tiempo de Dios. Solamente nos falta esforzarlo un poco más. Y ser esforzado y valiente como Josué. Vamos a esforzarlo un poquito más. Y vamos a recibir esa tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor te continúe bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.